Bienvenido a Moto de Cachi, bienvenidos al Mundio de Cati, buenas tardes, ¿estamos bien? Bueno chicas, acabo de venir del Mercadona, ahora os enseñaré la pequeña comprita que he hecho y también de otra tienda que había una oferta, mirad lo que he comprado en esta tienda que se llama, esta que se llama, que está en la caestación de Molina de Segura me parece que lo pone aquí, mirad, he comprado estas dos cosas este bolso que es tan precioso, mirad, que te vale para bautizos, lleva esto, si te lo quieres colgar está muy bonito, mirad, esto pues si te lo quieres colgar aquí al hombro, precioso a ver, lleva su mundo, pues si te lo quieres colgar, es muy bonito, por dentro, mirad, lleva este bolsillo un bolsillo, aquí, pues si quieres poner aquí cosas, veis, un bolsillo, aquí para meter las pinturas, el pintalabios, lo que queráis poner, y está muy bien, veis el bolsillo, está aquí, lleva su bolsillo por dentro, puedes meter aquí las pinturas, el lápiz de ojos, lo que queráis, ¿eh? pues esto, con unos bambos que me he comprado, chicas, 6 euros, las dos cosas, ¿eh? la tienda está en la caestación de aquí de Molina de Segura y se llama estilo 6, creo que es estilo 6, sí, mirad, y entonces me he comprado también estos bambos, ¿no? y se me ha caído la, mirad que vamos más bonitos, para ir a trabajar, para todos los días, ¿eh? estas dos cosas son 6 euros, y se ven buenos, ¿eh? y son súper cómodos, lleva aquí sus cordoneras, veis que bonitos son, este es el 9, es muy elegante, y está muy bien, a mí es que me suelen doler últimamente mucho los pies chicas, entonces tengo que llevar el calzado cómodo, miren, aquí está la caja, y aquí viene el otro bambos, ¿eh? uno de un pie, y el otro del otro, aquí están los dos, mira qué bonito, ¿eh? son muy modernos, y el boso chicas me lo voy a dejar para el bautizo de mis nietas, que va a ser en marzo, ¿eh? se va a bautizar Martina y Chloe, en marzo, mirad, qué bonito que es, cuando me compre el vestido, chicas, lo enseñaré también para que me veáis el vestido que voy a llevar en el bautizo, ¿eh? aquí pone que estos, estos bambos están hechos en China, pero bueno, huelen bien, ¿eh? no huelen ni, no huelen mal, ¿eh? y está muy bien, mirad, no, en la tienda se llama Zona 4, perdonad, aquí lo pone, ¿lo veis? Zona 4, es que me he equivocado decir el nombre, Zona 4, mirad qué bonitos, por 6 euros, que tiene unos bambos, tan chulos, y el bolso también, el bolso es que me ha encantado, porque el negro es que va con todo, ¿eh? y te lo puedes colgar, y también lo puedes llevar, pues así en la mano, como quieras. Bueno, pues esto me ha gustado, chicas, las dos cosas, era una oferta que había, había también bolsas, de esas para colgarte aquí en el hombro, por 6 euros, ¿eh? preciosos, los bolsos. Bueno, chicas, voy a enseñar también otro regalo, mirad lo que me ha regalado hoy en el trabajo, que pone Feliz Navidad y Año Nuevo, de Cuartís, Prevención, Salud y Tranquilidad. Me lo han regalado, se me ha manchado un poquito por aquí, pero bueno, eso no se nota. Mirad, son dulces de la Navidad, chicas, como este año no he podido hacer el vídeo de la Navidad. Mirad, ya esta tarde con el café me he comido uno, mi hija se ha comido otro, mirad, son dulces buenos, ¿eh? Lleva polvorones, marquesas, no, no son polvorones, son marquesas, mirad, ¿eh? Estos dulces están riquísimos. Yo esta tarde me he comido uno de estos, de estos, que están riquísimos, que son como mazapán, están riquísimos, ¿eh? Y estos también están muy buenos, estos son pastel de chocolate. Estos de chocolate están súper buenos, chicas, ¿eh? Yo esta tarde me he comido uno de estos, con el café, y mi hija se ha comido uno de estos, que son mazapanes, ¿eh? Y la marquesas no la he probado todavía, pero tiene una pinta estupenda, ¿eh? Chicas, mirad. Qué barrija de luz, me ha regalado. Es que están riquísimos, ¿eh? Pues me han regalado el tamaño en el lavabo. Están buenísimos, ¿eh? O sea que no había enseñado dulces de la Navidad este año. Y aquí los tenéis. Estos vienen de Toledo. Que está, es una empresa que está, que es artesanal, que elabora los dulces, de los productos estos navideños, ¿eh? Es una empresa, aquí pone, le voy a decir lo que pone. Venía con este papelito. Empresa familiar situada en Toledo, que durante tres generaciones se dedica a la elaboración artesanal de productos navideños, conservando el proceso y elaboración, seleccionando cuidadosamente los mejores ingredientes. Aquí lo, aquí está. La empresa que lo hace, ¿eh? Y están buenísimos, chicos. Si tenéis la oportunidad de ir a Toledo, compradlos, que os aseguro que están buenísimos, ¿eh? Bueno, seguimos. Pues ahora vamos con la compra de Mercadona. Mirad, en el Mercadona, es que yo voy todos los jueves, chicas. La semana pasada os subí la compra del jueves pasado, o del sábado, que fui el sábado, porque como estuve mala, no pude ir a comprar antes. Y todos los jueves suelo ir a comprar, ¿eh? Para la semana, más o menos. Y me he gastado en el Mercadona 43,78. Mirad. Lo pongo así que lo dejéis bien. Y esto es lo que he comprado. Bueno, pues vamos a empezar. He comprado dos paquetes de natillas. De estas. A 69, 1,38. Los dos paquetes. Son de vainilla, chicas. Están buenísimas. Yo no cambio ya, ¿eh? Solo comprar siempre de estas. De estas o de chocolate. He comprado también un tomate de este, de receta artesanal. 1,70. 6 botes, chicas. 6. De Coca-Cola 0. Aquí la tenéis. He comprado 6. Me han costado 62 céntimos. 3,72. Chicas, los botes estos de Coca-Cola están caros, ¿eh? Pero merece la pena, ¿eh? Por si os duele la cabeza, una tardita y marco la tensión baja, queréis. Si os sube un poquito la tensión o estáis trabajando duro y le apetece un refresco, os lo aconsejo que esta Coca-Cola está muy rica. 6. Aquí no lo tenéis. 6. Luego he comprado dos sueltes de limón. De estas que me gusta a mí. Para algún día, por si os apetece una suelt o tenéis ardor o malestar de estómago, pues la suelt me han gustado 68. 1,36. Seguimos. Queso fresco sin lactosa, miren. Queso fresco sin lactosa. Aquí está. A ver si lo veis bien. Sí. Este, 1,90. Luego he comprado este pack de 450 gramos de jamón yogurt. 2,99. Chicas, es que quiero hacer una empanada y quiero subirla al Youtube. Mirad. Ahora cuando lo haga, va a ser muy sencilla, va a ser de jamón yogurt y queso. Ahora cuando lo haga, porque va a ser la cena de esta noche nuestra, la masa de empanada 238. La voy a subir a Youtube para que la dejas. Yo no sé. Como la hacemos nosotras. Ya muy fácil, no tiene nada. Luego he comprado esta bolsita de caramelitos restos. Un euro. Como no, el amoníaco aquí en casa no puede faltar. Chicas, yo limpio mucho el agua de limpiea de amoníaco. Los muebles de la cocina. El mueble mío del comedor que es blanco. ¿Eh? Le suelo dar con esto. Y una galleta de esas amarillas de Mercadona, que es de los cristales. ¿Eh? La escurro bien. La mojo bien. En el amoníaco. Y luego se la voy pasando a los muebles y se queda todo perfecto. Bueno, pues este me ha costado 59. La moñéaco en los calos, chicas. Luego he comprado dos paquetes. Aquí está, un pack de dos paquetes de café natural. Este me ha costado 4,5. Chicas, pero este apenas porque dura muchísimo, ¿eh? Yo con un paquete de este que hablo, me dura un montón de tiempo, ¿eh? Y sale más rentable, ¿eh? Bueno, con los paquetes de café molido natural. Eh, 4,5. Y luego ya de carne, ya he comprado. Ya, he comprado este pollo, la de 88, que quiero hacer un guiso de pollo para comer mañana. Luego he comprado estas longanitas frescas, 2,41. He comprado una barrita de pan, de estas normales, una barrita de pan, 45. He comprado este salmón marinado, también, 2,35. Este jamón serrano, chicas, está mi coco ahí detrás, de las puertas de la cocina, que quiere entrar. Salmón marinado, 2,35. Chicas, ahora lo voy a enseñar, ¿eh? Cuando diga los precios de la compra, lo voy a enseñar. El jamón serrano, ya lo he dicho, ¿eh? Este, 1,99. El pollo troceado, ya lo he dicho, 2,88. He comprado este tocinico, chicas, que para una cena está buenísimo, para hacerlo a la plancha para cenar. Pueda ser dos tiras o tres a la plancha, está buenísimo. 2,88. No, la panceta, 2,49. Luego he comprado este queso en lonchas, sin lactosa. Este me ha costado 1,80. Un ratito. Cómo no, el vinagre de limpieza, que no me puede faltar a mí en la cocina. Mirad para las ollas, ¿eh? Yo tengo el vin, y tengo el vinagre. El vin, ya sabéis cómo es, eso lo voy a enseñar. Lo tengo aquí, pero un momentito. Y entonces, chicas, mirad, el vin. Cuando, este de Mercadona también, cuando friego las ollas, pues las friego con el vin. ¿Eh? Tengo un estropapo, que es para ollas, y luego le echo un chorrico de vinagre. Y se os quedan las ollas, y el fregador, y todo, las piezas de los cuartos de baño. Se os quedan todos, vamos, reluciente. Chica, compradlo, que esos son buenos productos. Este es el vinagre, hemos dicho, 80 céntimos el vinagre. He comprado, estas valencianas, que le gustan a Luis, que es el novio de mi hijo. Pues estas, en la sopa con la leche, para desayunar, o para alimentar. Una al 38. Luego, para la empanada, he comprado estos cuatro quesos. Están mezclados cuatro quesos. Que va a costar unos 59. Para mi perrito coco, he comprado estos huesitos. Estos naps de huesitos, que ahora le voy a dar uno. Me han costado 98. Y he comprado también, a ver si lo veo. He comprado estos plátanos, unos 98. ¿Qué más he comprado? Ah, y los huesitos 98. Y he comprado otra cosa. Se ve que no me lo he traído. Ah, sí, esto. Cuidado de dientes y encías para mi perrito coco. Esto es, hay que darle una al día, eh. Chicas, pues ya llevo mejor el resfriado, gracias a Dios. A ver si empezamos ya a cocinar otra vez. Que la gente me está pidiendo que suba el vídeo de comida. Y me pongo el día otra vez con vosotras, eh. He estado muy atareada con mi nieta, ayudándole a mi hija. Para estar teniendo a su casa, ayudarle con ellas. Para bañarlas, darle la cena. Y muchas veces me llego a venirme a las 10 de la noche, eh. Bueno, pues hasta aquí ha llegado una pequeña comprita. Si os ha gustado, ya sabéis, ponédmelo abajo en comentarios. Ya veis que yo compro lo justo y necesario que necesito en casa. Ahora me he dicho de no pasarme de 50 euros a la semana y no me paso, eh. Es que si no, no puede ser eso. Hay que comprar lo que hace falta. No hay que desperdiciar el dinero ni nada. Solamente lo que te vas a comer y lo que hace falta. Y si necesitas hacer un guiso de pescado, pronto te pasas por el Mercadona. Porque yo el Mercadona lo tengo al lado del trabajo. Entonces me paso por el Mercadona. Y si necesito hacer un guiso pescado o cualquier cosa, lo compro enseguida. Ya está. Bueno chicas, pues hasta aquí ha llegado mi pequeña comprita de hoy. Ah, y los bambos sobre todo. Y el bolsito. Mirad que preciosidad. Están preciosos, mirad. Chicas, corre, corre. Que se llevan los bambos. Que ahí ya quedaban poquitos, eh. Pero seguro que hay más ofertas, eh. Bueno, pues ahora nos vemos en el vídeo de la empanadilla. Adiós y hasta la próxima.